¡Praler Estéreo! El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza. El Oasis. ¡El Oasis es lo mejor! Eventos Alexandra. Decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Va a haber una licitación por casi 11 mil millones de pesos para adelantar el plan maestro de alcantarillado, una obra que llevábamos 16 años esperándola desde la primera vez. Que fue diseñada. Al mismo tiempo, quiero decirle, alcalde, que no solamente están las casas. Usted mencionó el acueducto. Con el ministro Germán Vargas veníamos discutiendo... Perdón, es el alcantarillado. Veníamos discutiendo el proyecto en qué va. Alcalde, el proyecto depende de usted. Usted tiene que presentar la solución al predio y la servidumbre porque los casi 11 mil millones de pesos están ya asignados. Lo que pasa es que le dijeron a usted que lo hiciera lo más pronto posible porque si no se le vence el tiempo. Llevamos ya algunas semanas. Entonces, es muy importante que esta semana, alcalde, si no pierde la plata, esta semana presente esa solución. Yo le voy a dar la palabra al jefe político, al alcalde, al doctor Germán Vargas. A ver, ¿por qué no le dice... Le explica exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y de una vez, Germán, explique qué está haciendo en materia de agua aquí en el Valle del Cauca. Bueno, presidente, la inversión que estaba prevista para Pradera es todo el plan maestro de alcantarillado. Es una inversión de 11 mil millones de pesos que nunca se había visto en Pradera y el alcalde ya entregó diseños. Pero, ayer se me quedaron por fuera de la licitación que abrimos, cuya convocatoria se abrirá mañana porque le falta un predio y una servidumbre. Si no tenemos garantizado ese predio, es imposible asignar los recursos para la obra. Me los había quedado entregados la semana pasada. Y ahora está diciendo que mañana, si me cumple, nos fuimos con la obra. Muy bien. Bueno, yo agradezco al ministro, lógicamente. Estábamos recogiendo desorganizaciones antiguas. Había una urbanización que no había entregado las zonas públicas y entonces ese colector estaba pasando como si lo estuviéramos trazando por terrenos privados. Hemos corrido para eso, pero ya el sector de Villamarina, que era el que tenía problemas, ya lo legalizamos. Mañana se presenta todo lo que faltaba en materia de parte legal y una correcioncita técnica que también me ha pedido. El proyecto a partir de mañana lo pueden contratar. Si mañana presenta eso, Pradera tendrá su alcantarillado. De manera que eso es así de sencillo. La información que se requería ya se tiene lista. Era una información sobre una parte técnica. Eso ya se cambió respecto a un trazado que había que hacer al diseño inicial que se tenía por unos predios. Pero ya gracias a eso, ya el día de hoy a las 11 de la mañana se envió para Bogotá. Ya se puede dar el cumplimiento del 100% de los requisitos que estaba exigiendo el Ministerio. Ya no se alcanzó a incluir dentro de la licitación que salió esta semana, pero ya queda para el próximo paquete que sale en el mes de junio. El total de esta primera fase son 10.648 millones. El total del plan maestro son 32.000 millones. O sea que estamos haciendo casi un 33% del plan maestro de alcantarillado y agua lluvia del municipio. Teniendo presente que ya sale en un paquete de licitación del mes de junio, la idea es estar arrancando obras en octubre, noviembre, mientras se adelanta el proceso y la legalización del contrato. En Superdrogas Líder. Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando estas toallas húmedas. Enseguida, de Merica Pava. Gracias por ver el video.